El día de ayer se supo que el juego de la silla eléctrica en hoy, no es tan inofensivo, como lo hacen creer, pues hasta donde se sabe, Emanuel Palomares, se desmayó y tuvo quemaduras de segundo grado en su mano, por la descarga de dicho juego. A pesar de todos los esfuerzos de hoy, esta información terminó filtrándose, pues al final algo así no es tan fácil de ocultar. La razón de que no haya fragmentos de lo ocurrido, es porque todo pasó en los cortos comerciales, ya que querían hacer una prueba, así que lo suscitado, no se transmitió en directo. El programa siguió como si nada, y el actor fue atendido y llevado al hospital, mientras que al regreso de los cortes, solo fue reemplazado por el actor Lucas Bernabé, y nadie supo lo ocurrido hasta el día de ayer. Al inicio de la sección, Galilea estaba nerviosa, pues por la información que se proporciona, acababa de ocurrir lo de Emanuel, pero como ya se dijo la producción mandó a todos los presentes y programas de Televisa a no decir una palabra, así que sus presentadores, solo siguieron órdenes. Lucas Bernabé, actor que reemplazó en la silla a Palomares, fingió ser electrocutado también, de alguna manera alusión a lo que había pasado en los comerciales. Incluso Galilea y Natalia Telles no entendían por qué no sentía nada de electricidad, por más que activaran la máxima potencia. Según la información proporcionada, se nos dice que los conductores del matutino, no son muy felices con dicha sección, de hecho, no les gusta. Pero la producción insiste en que el juego se realice con los invitados, pero ahora que pasó lo de Palomares, tal vez la producción considere de una vez por todas dar por concluido ese juego. Si quieres ver a Lucas Bernabé fingiendo ser electrocutado, te dejo el video en la información. Suscríbete para más videos.